Listo. Espero que no se me desajustan las tirantas. Ya. Hola. Yo soy Tom. Tom Barón. Se acerca el día de la madre. Y si tú, al igual que yo, aún no le has comprado un regalo, ahora es la oportunidad de aprender a hacer un lindo detalle para ella. Por eso, hoy le vamos a hacer... una linda manilla a la viejita. Qué lindo. Ay, qué sí. Pausa, corta. Para ello, vamos a necesitar los siguientes materiales. Lo primero y lo más importante. Los hilos. Los consigues en misceláneas o en la cajita de recuerdos de la viejita. Asegúrate de usar colores de Tom Barón. Necesitaremos tijeras. Pero de macho alfa. Y para ayudarnos necesitaremos una tabla con una puntilla. Esta la arranqué yo mismo con mis dientes de un árbol de más de 5.000 años. Ay, amiga. 5.000 pesos por esta tablita. Como que me robaron. Para empezar, debemos elegir dos colores de macho. Listo. Espera que no se me desajustan las tirandas. Ya. Tomamos unos 80 centímetros de cada uno de los hilos. Y los doblamos a la mitad. Con el hilo a la mitad. Hacemos un primer nudo. Ay, mi primer nudo. Pareciera que fuera voz de comentarista del National Geographic. Y apretamos fuertemente, fuerte, fuerte. Queda muy largo. Ay, bruto. Y esto corta. Ahora debemos ayudarnos un poco con la tabla. Sujetamos el hilo en la puntilla. Y templamos firmemente. Elegimos el color con el que vamos a empezar a tejer. Para este caso, el negro. Ay, como me gusta el negro. Iniciamos a enrollar el primer hilo alrededor de los otros tres. Es importante asegurarnos que cada giro quede bien pegadito al hilo anterior. Al principio seguramente tendrán dificultades mientras se acostumbran. De acuerdo al diseño que quieran manejar van a girar hasta obtener una distancia a su gusto. Una vez querramos cambiar de color hacemos un pequeño nudo y apretamos. Siempre asegurándonos que el hilo quede bien apretado. Muy apretadito. ¡Qué rico! Para cambiar de color simplemente tomamos el otro tono que queremos regresamos el anterior y de nuevo empezamos a girar. ¡Gira, gira, 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 corazón! ¡Gira, gira, corazón! ¡No te enredes, correcito! ¡Te lo pido, por favor! ¡Gira, gira, 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 gira! Ahora, cambio de color. ¡Este trabajo es muy difícil! ¡Es para un darón! ¡Ah! ¡Quieta! ¡Bruta, casi me machoco! Ahora para cambiar de color Tomaremos el hilo negro Más largo Largo, largo, es que me gusta Y regresamos El anterior Esta tabla está horrible Amiga, hay cosas que sirvan De nuevo vamos a De nuevo cambiamos de color Y elegimos el azul Más larguito Seguimos girando Hacemos el nudito Para cambiar de color Elegimos de nuevo El hilo más largo Cuando ya obtengamos unos 10 centímetros de tejido Procedemos a sellar la manilla En su parte final Para ello elegimos Dos hilos Y hacemos un último nudo Fuertemente apretado Apretado A partir del nudo final Dejamos unos 10 centímetros adicionales Que servirán como holgura Para amarrar la manilla Para amarrar la manilla Y así nos ha quedado la linda manillita Para la viejita Y al final Y al final con un poco de creatividad Y al final con un poco de creatividad Y tiempo Podremos obtener Más manillas para regalar Como puedes ver Es muy fácil Hacer un regalo Para la viejita En este día de la madre Le puedes hacer un lindo regalo Sin dejar de ser Todo machote Este fue un tutorial de Tom Barón Para ver más tutoriales No te despegues de Que garra Hola gente Si les gustó este video Denle like Y compartan Dejen sus comentarios En la parte de abajo Y recuerden suscribirse Y hacer clic sobre la campanita Para recibir las notificaciones Chao